Caminando Y se asoman las estrellas Cortejan la luna llena Arrebatada de pasión Caminando aquí en mi tierra Respiro la brisa fresca Con el cielo en arrebol Cae el sol Y se asoman las estrellas Cortejan la luna llena Arrebatada de pasión Y no entiendo cómo es Que ante tanta bendición Me siga perdiendo yo En el recuerdo de ayer Del sonido a la hermosura Del silencio a la locura Y de mi alma a la tuya Solo un paso puede haber Te recuerdo cada día Te recuerdo Con el cuatro entonando Esa canción Que cantabas a mi vieja Que cantabas a tu viejo Callando al silencio Con la fuerza de tu voz Con la fuerza de tu voz Te recuerdo Cada día te recuerdo Cabalgando nostalgias de amanecer Asaltando a la poesía Llorándote en mis versos Arrancados de este pecho Que es tu sangre Me detengo un momento Escuchando atento al viento Que hasta aquí me trae tu voz Como no Si me llega Juan Lucero Una luz allá en el cielo Que hace tiempo se apagó Me detengo un momento Escuchando atento al viento Que hasta aquí me trae tu voz Como no Si me llega Juan Lucero Una luz allá en el cielo Que hace tiempo se apagó Y no entiendo Como es que ante tanta bendición Me siga perdiendo yo En el recuerdo de ayer Del sonido a la hermosura Del silencio a la locura Y de mi alma a la tuya Solo un paso puede haber Te recuerdo Cada día te recuerdo Cabalgando nostalgias de amanecer Asaltando a la poesía Llorándote en mis versos Arrancados de este pecho Que es tu sangre Y es mi piel